La Fundación Gloria de Cris está llevando a cabo la gala de premiación del programa Ayudando a Quienes Ayudan en la Categoría ONG, donde 175 organizaciones no gubernamentales con proyectos sociales presentaron sus aplicaciones, resultando llamadoras tres de ellas. De acuerdo con el presidente de la Fundación, Roberto Cris, los fondos ayudarán al desarrollo total de sus iniciativas presentadas. Escuchemos. Sí, el objetivo es poder colaborar con organizaciones no gubernamentales que están resolviendo los problemas de nuestros hermanos más necesitados y poderles dar y ayudar a través de una colaboración financiera. Es un proyecto que tiene ya 17 años, lo hemos venido haciendo, hemos dado a través de los 17 años arriba de 4 millones de dólares en esta modalidad y esperamos poder continuar haciéndolo. Pues es un proceso largo, se convoca a la aplicación. Cris también mencionó que la Fundación ha invertido 3.4 millones de dólares en fondos destinados para el apalancamiento de estos proyectos.